¿Usted sabe en qué ayuda humanitaria es esa? Unas bolsas donde tú le echas unas gotas y dices, eso es pollo. Y en otras le echas unas gotas y dices, eso es carne. Y en otras le dicen, eso es sopa de carabota. Pues resulta que eso que está ahí es basura. Y nosotros ni somos cerdos, ni somos astronautas para comer comida deshidratada. Pero más allá compatriotas, más allá de eso, ¿saben qué nos gusta a nosotros? Comenos un pedazo de carne y que nos quede la carne entre los dientes. Comenos un sopa de pollo que sepa pollo. Y comenos unas carabotas que sepan las carabotas. Nosotros no necesitamos basura de los Estados Unidos ni de Colombia.